Bueno, mi nombre es Catherine Germán González. Estoy aquí porque vine a buscar un papel que me otornaron hace dos días, por 17 días que tuve presa en el cuartel de Caleta, sin una orden de arresto, sin orden de alejamiento ni nada. Simplemente por el mismo caso que tengo de mi hija, que fui a decirle a supuestamente su padre que me dejara compartir con la niña, que como él dice, que él no me deja compartir con la niña porque anteriormente yo usaba sustancia incontrolada, que por eso hoy en día he tomado mi propia decisión de irme a un centro privado para poder recuperar a mi hija y el que me la devuelva. Y también le tengo su dinero, como él dice, que yo tengo que pagarle la prueba de ADN de la nena, pasésela. Y aquí el tribunal me niega a darme el papel de la orden que él vaya conmigo y la nena a hacerle la prueba de ADN. ¿Dices tú que la niña no es de él? Porque él no es el papá. ¿Te prohíben hacer la prueba? Me prohíben hacerle la prueba de ADN aquí. ¿Cuánto es la prueba? 25 mil pesos de referencia. ¿Quién te encarcela y por qué lo hace? Bueno, mira, cuando yo estuve en la casa, él llamó una patrulla directamente y me llevaron a violencia de género. Y de ahí me mandaron a Caleta por 17 días, sin orden de visitas, sin orden de comida, sin orden de nada. Nada más lo que ellos quisieran dame. ¿Dices tú que fue un secuestro? Un secuestro, exacto, por 17 días. ¿A quién responsabilizas tú de tal edad de todo esto? Bueno, el papá, el supuestamente papá de la niña, Francisco Cúper Germán y a sus abogados que están en cómplice mente de él. Porque mi abogado, Jorge de los Santos, que es de Baní, que tiene todo mi documento, me dice que la niña está secuestrada aquí en Baní por lo mismo, por las mismas autoridades de niños y niñas. ¿O sea de las romanas? De las romanas, exactamente. ¿Continuarás tú luchando hasta que se pueda reunirte? Claro, yo mismo estoy luchando, de todo modo, me quiero ir cinco meses para un centro de rehabilitación con derecho, que me lleven la niña todos los meses a verla. Claro que sí, que voy a seguir luchando por mi hija. Nunca me han quitado esa niña, yo nunca he tenido, nunca he tenido tanto tiempo alejada de mi niña, nada. Y estando mismo aquí en la romana, yo no, yo voy a decir algo, yo puedo tener cualquier defecto y cualquier cosa, pero no es para que a mí me nieguen no compartir con mi hija. ¿Tú entiendes? Porque por ahí hay madres peores que yo, como yo la veo a las dos y a las tres de la mañana, andando con sus hijos, y porque yo tengo que ser la única que no puede compartir con mi hija. ¿Qué suerte ha sido esto para ti? ¿Qué tanto te ha cambiado la vida? Mucho, mucho me ha tratado esto, todo, un cambio general, es como quien dice, comenzar desde abajo, de nuevo. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes a tu hijo? Más de diez años instalando sistemas en centros comerciales, ¿entiendes? Y no paga impuestos al gobierno, por eso fue que me llevaron arrestada, porque yo le dije a él que lo iba a denunciar a las autoridades de los impuestos, aquí en la romana, y él llamó a una patrulla y me llevaron presa. ¿Rápido, tu nombre? Katherine Rafelina Germán González, Vanileja. ¿Tienes una orden de alejamiento? ¿No tienes una orden de alejamiento? No, no, yo sé que las... Gracias por ver el video.